¡Suscríbete al canal! Vamos a estirar el pan de molde con un rodillo, si no tenéis rodillo, con un vaso, con una botella, etc. Intentamos dejarlo lo más planito posible. Ahora, con ayuda de una cucharita, vamos a untarle un poco de tomate frito al pan. Que no llegue al extremo, si no, se nos puede ir. Esto es nacional. Cogemos una loncha de jamón cocido y otra loncha de queso. Nos tiene que quedar un dedito aquí sin nada. Y ahora vamos enrollando. Si vemos que se nos va, tenemos que sujetar porque tienen que pegar. Ya tenemos un rollito hecho. Os voy a dar un truco. Si la loncha de queso es demasiado grande, así estaría bien, pero cuando lo enrollamos se va para adelante. Lo ponemos a la mitad y doblamos. Como esto se va a fundir, no pasa nada. Presionamos bien y ahora vamos al siguiente paso. Tenemos aquí un huevo. Echamos un chorro de leche para que quede más jugoso y batimos. Ahora cogemos nuestro rollito, lo pasamos por huevo por todos los sitios. Después por pan rallado, no sé si lo veis bien, por todos los sitios. Lo vamos a pasar por huevo, doble empanado, para que quede más crujiente. Y lo vamos a pasar por pan rallado. Y ahora lo echamos a la sartén. Lo echamos para abajo donde está el pliegue, para que se lleve antes. Seguimos con otros rollitos. Le hago un lado dando la vuelta con cuidado para que quede doradito. Cuando lo tenemos ya dorado, el dorado deseado lo pasamos a un plato que tiene papel absorbente. Para que absorba. Pero más y más. Seguimos con los otros. Y ahora vamos a cortarlo a ver cómo quedan por dentro. Uy, se salen los huevos por aquí y por aquí también. Uy, que se salen. Están estupendos y crujen un montón. No. 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 No.